Hola amigos, en este vídeo os enseño cómo poner el humo de color patriótico, multicolor Como veis, yo tengo puesto ahora mismo el humo de la crew Lo que tenéis que tener es una crew Y como vais a ver, yo tengo puesto ahora mismo el humo de la crew Que lo tengo en verde Como veis aquí, entramos en ruedas, neumáticos, humo de neumáticos Y tengo puesto el humo de la crew, que es de color verde, ¿vale amigos? Entonces, para ponerlo multicolor o poner cualquier color chulo que queráis, ¿vale? Que queráis un color guapo, chulo, modificado, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es irnos al internet Y nos vamos a la configuración de nuestra crew, ¿vale? Entramos en nuestra crew Y le damos a gestionar crew Le damos a editar crew Vamos para abajo Muy importante tener el internet del Google, ¿vale? El shrome, ¿vale amigos? El shrome, para poder hacer todas estas cosas Nos situamos encima Y le damos al segundo botón del ratón Segundo clic del ratón Y le damos a inspeccionar Como veis ahí, yo tengo color verde Que habéis visto que el humo es verde, ¿verdad? Entonces le damos a inspeccionar De esta manera podéis poner el humo Al color que queráis, ¿vale amigos? Totalmente personalizado Nos vamos hacia aquí A la pestañita esta que tiene tres puntitos Pinchamos Y seleccionamos esta ventanita, ¿vale? La que pone dock to button El penúltimo Para que se muestre abajo los comandos mejor Como veis De esta manera aparecerá aquí abajo los comandos Y tenemos que buscar La que pone La que pone Vamos a ver Si lo vemos Estoy un poco perdido Vale, aquí está Pinchamos este Al segundo clic del ratón, ¿vale? Segundo clic del ratón Y le damos a edit attribute Y ahora lo que tenemos que hacer es Pinchamos aquí Y borramos Hasta llegar a la almohadilla Ahí, borramos para atrás Hasta llegar a la almohadilla Y lo que tenemos que poner es 6, 0 O sea 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y al final A, A Mayúscula, ¿vale? A, A Y le damos al intro Le damos al intro Y aquí abajo igual Segundo clic del ratón Edit attribute Le damos una vez a la fesita derecha Para comenzar desde ahí Desde el final Y le damos a borrar Hacia la izquierda Borramos, 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 borramos Borramos, borramos Y ponemos Otra vez 6 ceros 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 2, A mayúscula A, A Mayúscula Le damos al intro Y perfecto Ahora nos vamos hacia aquí A la ciudad de esa Para cerrar, ¿vale? Donde pone close Cerramos Y nos vamos Hacia abajo Sin tocar nada Nos vamos hacia abajo Y le damos a guardar Esta crew Y os tiene que poner Guardado correctamente ¿Vale? Como veis Se ha puesto guardada correctamente Si nos vamos para arriba Y refrescamos la página Le damos aquí a refrescar la página Para cargar la página O le damos a F5 Que es lo mismo Vais a ver ahora Que el color de la crew Aparece sin color Entonces, perfecto Vamos ¿Vale? ¿Veis? Sin color Como transparente No toquéis nada Y ahora lo que tenemos que hacer es Volvemos al juego ¿Vale? Volvemos al juego ¿Vale? Y como veis Todavía tengo lumo verde ¿Vale, amigos? Lo que hay que hacer es Cerramos aplicación Cerrar aplicación Completamente Yo me he puesto En lugar de reaparición Ahí, ¿vale? Para que reaparezca Ahí ligero Volvemos a iniciar el juego En la descripción del vídeo Os dejaré varios comandos De colores Solo, ¿vale? Que vosotros tenéis que ponerlo ahí Como yo eso Y tendréis colores Solo Son comandos de colores Puedes buscarlo por internet Cualquier color que os guste Y es un comando, digamos Ahora os pondré yo Varios colores Varios comandos ahí De colores solo Por si os interesa Ya os digo Poniendo 6-0 Poniendo 6-0 Y 2-A Al final Es el color Es el humo multicolor ¿Vale? Humo multicolor Que queda muy guapo Que es el humo patriótico Que todo el mundo dice Ahora vais a ver Ahora vamos a ver Que realmente he cambiado Opa! ¿Vale? Opa! 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 Y como siempre yo grabo los vídeos sin corte y sin nada, intento que tarde lo mínimo posible Vamos a online, jugar a GTA online, jugar a GTA online, sección por invitación para que no nos moleste nadie Gracias por ver el video Ahora hay que volverlo a comprar porque al cambiar el humo a cualquier color, hay que volverlo a comprar Como veis ya mi camiseta es como negro, porque las dos pas al final le da un toque como negro digamos, un toque oscuro Mi camiseta era con color de la crew Y vais a ver Entramos otra vez ¿Qué pasa con ella ahora? Rueda, neumático, humo de neumático y crew, vale Le damos a comprar Y salimos Y vamos a comprobarlo Y como veis amigos, tenemos humo multicolor, vale Queda muy chulo Pero ya os digo Poniendo el comando de color que vosotros queráis personalizado Tendréis un color o otro color, lo que queráis, vale amigos El truco está en ese comando El truco está en ese comando que hemos editado amigos Poniendo un comando o otro comando Podréis poner el color que queráis Totalmente personalizado Pues nada amigos Eso es todo Espero que lo disfrutéis Que lo aprovecháis al máximo Yo no sé si esto seguirá en un futuro, vale Pero yo creo que una vez que pongáis el código Yo creo que ya se quedará, vale Así que nada Aprovechadlo bien Si tenéis alguna duda comentar Y espero que le deis a me gusta Que se suscribéis, vale Que se suscribáis Que le deis a me gusta Que activéis la campanita de notificaciones Para que estéis avisados al momento De los vídeos que subo Me ayudaréis mucho con el canal, vale amigos Así que un saludito Y hasta la próxima amigos